Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar una nueva carrera troll en una ciudad O en un lugar que tu dices Dios mio pero que es eso Y yo te diré pues no tengo ni idea Pues chicos vamos a ver que tal esta la carrera Esta creada por el señor Leo Troll City Y muchos diréis Cosi porque todos van con coches de lujo Y tu vas con esto Bueno todo ha sido una troleada de Leo Porque yo creía que íbamos Aparecer con algún vehículo raro Y he aparecido con este vehículo Sabéis es decir yo me iba a poner Un coche personalizado que es El Lamborghini que Que Pero que ha sido esto que me atraga el suelo Oye Y como subo yo ay que el punto esta aquí Vale 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 Empezamos bien la trole Bueno Yo no entiendo Porque ese coche es una piedra Literal Un poco más Y me engulle por dentro Vale Lol Pero si están subiendo hasta los coches Lol Ay 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 que me he quedado sin frenos wey Vale Ese hombre se ha ido para atrás Se la ha comido la vida La vida se lo ha comido Vale lo que no se es por donde Vamos a tener que ir En me refiero No se si habrán frenos Por alguna zona De momento no hay ningún freno Lo que pasa es que me estoy quedando sin velocidad Todo el rato Y llego como al turbo Demasiado justo Chicos Antes de continuar con este video Quiero recordaros que tenéis Todas mis redes sociales En la descripción de este video Y también tenéis A ese hombre para matarle Si os queréis Pues bueno os dejo su Instagram Y todo eso para que le peguéis una torta ¡Uuuh! ¡Lol! Bienvenidos A la ciudad troll Madre mía Si es entonces Entonces es mi ciudad ¿no? ¡Ja! Literalmente Vale Vamos allá Creo que es el amarillo Y me tengo que dejar caer Bueno lo que tenía que deciros Que tenéis todas mis redes sociales En la descripción Espero que este video llegue a 2000 likes En menos de 24 horas Que estaría genial Y también recordaros Chicos Que si queréis que no suba Tantas carreras troll diarias Pues que me lo digáis por los comentarios Muchas gracias Ese hombre ha sido Dios Para mí Ha sido Ha sido el mejor del mundo Tío El mejor del mundo Vale ¿Y cómo subo ahora ahí? Es mi pregunta ¿Tendré que subir algo rojo Y dejarme caer? ¿O espera? Creo que por aquí se puede Vamos a intentarlo A ver Vamos allá Ahí estamos Me dice este brother Me dice ¿Estás grabando? Pues claro amigo Vale No me digas que la carretera Está un piso más para arriba Porque yo Lloraré Lloraré por las penas De mi corazón Vale Tengo que subir Ahí arriba Vale Pues vamos a ver Cómo subimos Es una buena pregunta ¿No? Es una buena Vale Hay que subir por este Por el azul Vale Vale Bueno Ahí hay una rampa Ahora veremos que tal Son 20 puntos de control Son bastantes puntos chicos Así que este video Va a ser bastante largo Qué guapo tu coche ¿No brother? Madre mía Qué calidad lleva Calidad ya tú sabes Tampoco es por aquí Digo a lo mejor llego Pero bueno Me he comido un churro chicos Vale a ver ¿Y la morada no sube? No Vale Vamos a utilizar una rampa A lo mejor en la amarilla Pero claro Tendremos que ver qué tal Vamos allá Claro De aquí me subo Ahí arriba Pero Lo veo complicado La verdad No voy a decir que no Madre mía Que casi me Se me rompe el coche ahí Casi se me desmonta Y me quedo sin coche De por vida Madre mía Qué loco Qué loco Estamos locos de la cabeza Ah Vale ya Vamos allá Vamos a intentarlo en el amarillo El amarillo no El amarillo es como que está En otra dirección ¿No? Tiene que ser el verde Y si no es el verde Pues será el coche Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa en la cabeza? A ver Es que ese hombre Le tenía que decir yo tonto Porque es que El pobre no le riega Vale ¿Y ahora qué hago aquí? Espera Vale Es que no me fiaba ¿Sabéis? Ese era el problema Que no me fiaba mucho Vale Tengo una curiosidad ¿No habrá aquí Algún turbo? Vale No, no Digo A ver si hay algún turbo Pero es que ¿Cómo subo ahí? No tengo ni idea Y es que para subir Algo rojo Tendría que subir Buah Que rayada Chavales Que rayada Que buena Buah Vale Vamos a ver si es este Vamos a probar Vale No Tampoco Este tampoco es Es que como digo Es muy raro Que esto esté Aquí puesto Y haya un punto Justamente Enfrente Nada Tampoco Vale Vamos a probar este A ver que tal Y si no haré un salto Del águila Vale Es este Es este Es este Vale Vale Es el verde Lo estaba viendo venir La verdad No es que lo supiera Pero Si que es verdad Que un poco Me lo estaba viendo Pero por qué saltas Para casi Y el otro Ay madre mía Dios mío Vale A ver Espero que nadie Me haya visto saltar Por el verde Porque seré el único Que complete Pasarse esta carrera En el menor tiempo posible Madre mía Willyrex Que dices Que dices de Willyrex Que es mi ídolo Ya hay el mío Vale va Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Hasta que salga el sol Vale Esto es una broma ¿No? Que no he llegado Perfecto Me encanta I like No No Dime que no lo has visto Vale Gracias amigo Por no haberlo visto Thank you very much Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y A ver Por favor No te estampes Y me vuelvo a estampar Pero que broma es esta A ver A ver Nada Ya me ha visto uno Si me ve uno Me veo Ocho Ya veréis A ver A ver Espero que se hayan equivocado Y que no vengan aquí Y que vayan a otro lado Ah pues Pues no tiene pinta No tiene mucha pinta Que quieran ir a otro lado La verdad Es que me estampo Con el techo Pues Ves Más despacio Cara Cara Pene A ver Vale No ha llegado Y si voy más rápido ¿Qué pasa? Saltaré por encima ¿No? Se supone Vale Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Bueno Voy a hacerlo despacio Nada Pero es que si lo hago despacio No llego Me estoy rayando Me estoy rayando con esta carrera Os lo digo de verdad Si veo que tardo mucho En pasarme la carrera Lo más posible es que me salga Porque Tengo que grabaros Otro vídeo más De mañana Y lo veo bastante difícil Así que si veo que es bastante Complicado Tendremos que hacer Algo tal que ¿Vale? Vale No me lo puedo creer Que había llegado Y no tendré Esto es complicado Hermano Esto es muy complicado Yo no sabía Que tú ibas a ser tan chido Mi hermano Me han vacilado ¿Qué le pasó a este güey? Oye Pero ¿Tú no ves por dónde vas? Oye Ya vale Bro Es que ese hombre Lo he visto yo Un poco nervioso Lo he visto nervioso Y no le quería decir ¿Estás nervioso? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que lo hablemos? Pues no No tenía pinta Vale No tengo ni idea Cómo pasármelo Chicos Voy a intentar Subirme a lo rojo Y de lo rojo saltaré Pero es que No tengo Otra Met Manera de hacerlo ¿No? ¿Por qué todo el mundo Se va por aquí? A ver Yo voy a intentar una cosa Y es saltar De un sitio a otro Porque lo hemos intentado Una vez Aunque no lo veáis Y no nos ha salido Pero nos puede salir Así que Tú fíjate La inclinación Es así Pero si yo hago así Y ahora Hago así Me lo paso así Y tú te quedas Todo loco Pues ya estaría Si es que tampoco Era tan difícil Cara tonto Vale Ahí está Me ha parecido notar Que me había puesto Un bloque delante Vosotros lo habéis visto Yo también Vale Ahí está Nada Que voy a ver la ciudad No probéis Hola Santos Oye Que broma es esta Muchos diréis Cosi que ha sido ese sonido No sé si se habrá escuchado Pero supongo que no Así que tampoco voy a A rayarme Vale Ahí estamos Dime que sí por favor Vale Lo tenemos Perfecto De momento no vamos mal Llevamos casi Nueve minutos de vídeo Y la verdad Que nos está gustando Bastante la carrera Pero es una carrera troll Y ante las troleadas El primero es Ese quién es Ese es antitroll Ya está Ya no soy el mayor troll Me dice uno Ven Pero si va a su último hijo ¿Cómo voy a ir? Ay madre mía No se entera No se entera ¿Qué? Pues menos mal Que antes no me ha dado Por probarla Menos mal Menos mal A ver Vamos allá ¿Vale? Vamos allá Ahora sí ¿No? ¿Vale? Vale Perfecto ¡Uf! ¡Uuuu! No, no, no Vale Y ahora Vale Ahora sí Ahora tengo que utilizar El verde Vale, vale, vale Es que me he quedado Un poco pensando Porque digo No sé cómo voy a subir Ahí arriba Vale, muy primero ¿Eh chicos? Si consigo subirme Como antes he hecho Que lo he visto imposible No, no Se coge bien Se coge el punto perfecto Ya sea Llegue o no llegue Pues yo hago así Mira, ya está El punto cogido Vale Espérate ¿El punto dónde está ahora? Porque creo que está A ver Eh Por aquí Por aquí Por aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el punto? Me pone que está abajo ¿Abajo? O arriba Ya tú sabes No A ver Ven Que pesado Vale, a ver El punto está ahí Viene de un tubo Que viene de Allá Pero ahí hay una rampa Un poco rara ¿No? Diría yo Vale Vamos a ver chicos Porque ese tubo Yo no lo he visto En ningún momento Así que lo que voy a hacer Es hacer así Ahora me tiro por aquí Y vemos A ver De dónde proviene Eh What? What? Os prometo Que ahora sí Que me he quedado Un poco rayado ¿Eh? Ahora sí Que lo tengo que decir Me he quedado Un poco rayado Porque no sé De dónde viene eso A ver si viene de algún agujero De aquí abajo A ver Dejarme ver No Pero es que Es muy raro Es muy raro Uy 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 Chicos 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 Se prendió la wea Se prendió la wea un poquito A ver brother Puedes quitarte O te voy a tener que Reventar la cabeza A ver Eh Diréis que agresividad Sí sí tal cual Vale Y no podré saltar A la rampa Eh Que me he caído No A ver ¿No veis? Ahí hay una rampa Un poco rara Eso azul Pero A ver Y saltando De algún tubo Vale Espérate 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 No sé Algún tubo azul Que tenga que saltar Vamos a comprobar Otra vez la rampa azul Porque es que Me da un presentimiento Como que hay algo ahí raro ¿No? Así que vamos a verlo Vamos a verlo Papi A ver Digo A lo mejor metiéndome así Yo que sé El coche se buguea Y aparezco abajo Pero vamos Que mis meteorologías Mis maneras De ser No, no, no Esto Esto no es así Esto tiene que haber otra manera Chicos Tiene que haber otra manera No creo que sea metiéndome Por el agujero Y quedándome ¿No? A ver Espérate Espérate Lo voy a intentar A ver El agujero El agujero es grande Sí El agujero es grande Vale Creo que hay que hacer esto Vamos allá chicos Vamos a intentarlo Let's go Let's go everybody The people Vale Vale Sí, sí, sí Es así Es así Es así 100% real No fake un link mega Vale De momento Diría yo Que la carrera Es bastante Complicada Llevamos 12 puntos De 20 Pero Estamos locos De la cabeza Pero este hombre Quien se cree que soy yo aquí Super Goku O algo de eso No sé Vale Lo voy a hacer marcha atrás Yo creo que marcha atrás Me saldrá más factible Así que Vamos allá Y vale Marcha atrás Pero lo tengo que coger con velocidad Buah Esta carrera Ojo chicos Que es complicada 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 Ya os digo Si la carrera dura mucho La subiré igual Pero Mañana me tocará grabaros el vídeo Y no quisiera tener que grabarlo mañana Porque tengo que estudiar Y pues prefiero grabarlo hoy Y tenerlo ya todo Grabado Y excelente Y todo Everybody in the body Vale Tengo que usar el turbo 100% Tengo que usar el turbo 100% O no llego Tengo que coger una velocidad Y subir Goku Marcha atrás No sé No y se lo pasará Vení pues Pero como eres tan pesado De verdad Déjame un poco Sí Ese Madre mía Este se lo traga al suelo Es que este Este no ha dicho nada Este directamente ha dicho Y se lo ha comido al suelo ¿Sabes? Bueno Que a ver Me ha hecho gracia verlo Pero hemos pasado por esa zona Y me ha tragado el suelo Vale Ya os digo yo 100% que es por ahí ¿Por qué lo sabes? Porque hombre Es un poco De lógica ¿No? Lo que pasa Bueno A lo mejor no me hace falta velocidad Porque con el turbo Ya me propulso Vale Vale Nada Me choco siempre con la pared Ay Que me cago ¿De verdad te cagas? No era broma Pero hombre Un poco sí que me estoy cagando en mi vida Ya A ver Vamos a ver Saltamos Perfecto Vale Vaya tela La carrera Es que a lo mejor me tendría que haber cogido Un coche Mejor Porque es que esto Es un truño Como los que yo cojo Y planto en el váter Literalmente Vale Nos está costando El creador Se nota A ver Os voy a decir una cosa Esta carrera Es la ciudad Más Troll De GTA V Si Me diréis Pero que tiene que ver Carrera troll No sé qué Zahuea Ya tú sabes Papi Si, si, si Tal cual Tal cual Que esta carrera Ay Es que me quedo en nada Vale Ya sé como lo voy a hacer Ya sé como lo voy a hacer No os preocupéis El primero Y el segundo No se le ha pasado Ese era el segundo Si no me equivoco A ver Si, vale Ese es el segundo No, ahora va primero Pero Como se lo pase antes Yo os prometo Que me meto un Un lápiz por un ojo O por la nariz Me sale por el culo A ver Vamos allá Vale Ahí estamos Perfecto Eso es lo que quería hacer Vale Y ahora Vale Ahora tenemos que saltar Aquí Vale Perfecto Y ahora Aquí Perfecto Vale chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos People Vale Vamos a entrar por el tubo Pero, pero Como en esta Es que de verdad Yo no lo entiendo Este cabeza hamburguesa Es más Más Tonto con pino Y más tonto con pepino A ver Eso que lo sepáis Es un refrán Me he entrado por costi Desde el año 1900 Y voy a hacer así Porque a lo mejor Puede haber una pared Y me la puedo llegar a comer Entonces Como no quiero comérmela Pues no lo quiero hacer ¿Sabéis? Vale ¿Esto qué es? Sí, claro Yo voy a saltar por aquí Pero Ah, vale Tengo que saltar Vale Es que quería que era troll Entonces No me he fío No me he fío Mi pobre corazón Vale chicos Vamos primero Llevamos 15-16 minutos De carrera Y la verdad Que está siendo Bastante complicada Esta zona Ahora tenemos que coger Por el camino amarillo Supongo Bueno, llevamos Oye Tenemos casi la carrera hecha Llevamos 15 puntos de 20 ¿Eh? No os penséis Que queda tanto No os penséis Que queda tanto Lo tenemos ya ahí Bueno Eso de que dice ahí Dice que no Ay, ay, ay ¿Y dónde está el punto? Vale Me pone que está abajo Pero ¿Abajo puede estar? Vale Sí, sí Digo Es que no lo veo Vale Ahí estamos Vale Un momento Que tengo el ratón En todo el medio De la pantalla Y no lo veo Vale 16 ¿Esto ya está hecho? No, esto no Esto no va a estar hecho Ya os lo digo yo El final va a ser super troll No, 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 no Esto no va a ser así Ya os lo digo Ya os digo yo Que esto no va a ser así No No, 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 no No, no Y menos si te salta los puntos Cabeza Cabeza Weibo 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 Eso que No, no, que no cojo el punto Oye De verdad Este hombre ¿Qué le pasa? Al final le voy a tener que coger Y le voy a tener que meter una rueda por un ojo Y le va a salir por la boca Yo que sé A ver Te voy a quitar por favor Porque es que me gustaría Decirte lo majo que eres Pero es que No, no me salen las palabras A ver Vamos A ver A ver, a ver, a ver No, no, no No me empujes Porque a lo mejor Tengo que No sé Romperte un dedo A ver Por aquí me puedo ir a algún lado Sí Y el punto está Está A ver Es que no sé dónde está el punto Vale Y eso de dónde conduce Es la pregunta ¿Cómo paso yo ahí arriba? Tendré que subir por ahí Y pasar por ahí Pero para subir por aquí No puedo Ah, sí Sí que se puede Entonces What? Vale A lo mejor es que son diferentes caminos Y tenemos que adivinar El camino correcto ¿Vale? No lo sé seguro Pero Supongamos que el punto está ahí ¿Cómo mola eso? ¿No? Parece Un culo Diréis ¿Qué imaginación tienes? ¿No? Increíble Vale, a ver Eh Vale, vale Está aquí Está aquí Está aquí A ver Pero los otros son troll Sí, creo que todos son troll Lo que pasa es que me he comido el turbo Y he salido como ¡Chuu! ¡Soy Super Goku, mami! ¡Wuu! Vale Y he acabado en el truño La verdad Voy a probar No, voy a probar por este Literalmente Porque es que creo que sirven todos Y a lo mejor este es el correcto ¿Vale? Así que Oye Oye, muy chula la carrera La verdad Yo pensaba que iba a ser más complicada Pero me gusta este tipo de dificultad ¿No? Porque no es Super mega complicada Tampoco es mega fácil Pero Oye, es una mezcla De todo un poco ¿No? Vale Ahí está Entonces sí que era el del medio Entonces sí que era el del medio Ay, de verdad ¿Cómo iréis tan tonto? Vale, no pasa nada Ya sabemos que era troll Y que lo he adivinado a la primera Soy dios No lo quería decir Pero Saludos, people Nada, es broma Ya sabéis I love you In the people In the guys Ya tú sabes, papi Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto, vale Y ahora aquí lo que voy a hacer es Dar la vuelta ¿Vale? Yo voy a hacer marchata Diréis, cosi Pero es que has dado la vuelta A 800 metros Ya lo sé Ahora Es que no sé por dónde está el turbo Entonces No me la puedo llegar a jugar mucho Vale, vamos a ver Si es este Es que era este Qué casualidad Que lo hubiera adivinado a la primera Voy primero, eh Voy primero, chicos Voy primero Y por aquí viene uno Y es No me lo creo No me lo creo Es el segundo No me lo creo No me lo No, 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 no ¿Y cómo salgo de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa Espérate ¿Por ahí por el medio? No, no, no Espérate Espérate, espérate Tengo una pregunta Tengo una duda Y ante la duda Ya sabes A ver Vale Tengo que dejarme caer por ahí Y será uno de esos dos tubos Y os voy a decir Que es el de la derecha Vale Vamos allá Creo que estaba aquí En el centro Creo Diría Y diría que no Que no Vale, bro, bro Es aquí, es aquí Lo que pasa es que te estás equivocando No, no, no Te estás equivocando Que te quites ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale La hemos liado Adiós Buenas noches, amigo Te quiero Vale No lo voy a tirar No lo voy a tirar No quiero ser tampoco guarro Pero hay que dejarse caer muy bien Hay que dejarse caer muy bien Como para entrar por aquí La verdad A ver A ver Vale Ahí estamos Perfecto Hemos entrado Chicos Tenemos dos caminos Yo diría Que es el de la izquierda Porque me suena haber visto Que había una zona abierta A la parte de arriba Muchos diréis Pero aquí hay un bloque No, no, no No os fijéis del bloque Porque esto está como Hola, por aquí no es Y luego te dice Por aquí tampoco Pero tú, claro Siempre vas a tener Obstáculos ¿Qué es eso? ¿Eso es blanco? Es una puerta Que me Vale Dime que es este Por favor Dime que es este Dime que es este Vale Vale, vale, vale Y ¿Cómo subo yo ahí? No sé A lo mejor hay que ser Super Goku O Superman O algo No lo entiendo A ver Porque el otro No sé a dónde lleva No, no, no No me lo puedo creer Chicos Voy a perder la carrera Ostras La carrera es difícil, eh La carrera es difícil He dicho que era fácil Pero ojo, cuidado Ojo, cuidado Que llega la people A ver Vale, está un poquito más Para aquí A donde justo Acaba aquí, ¿no? A ver Es justo donde está el sol Bueno, no No te confías el sol Más para aquí, ¿no? Vale, ahí Vale Vale No, no Voy fatal, voy fatal Voy fatal, vale Ahí estamos Chicos Tenemos dos oportunidades Yo me voy a volver a meter Por el camino de la izquierda Literal Yo creo que es ese Lo que pasa es que he hecho mal el giro Es que no me fío No me fío Es que a lo mejor puede ser el de la derecha ¿Qué hacemos? Probamos otra vez la izquierda Vamos a probar Es que claro Si nunca pruebo la derecha Nunca voy a saber si es la derecha Ese es el problema que tengo ahora mismo Pero bueno No pasa nada Ya os digo yo que va a ser este No os preocupéis No tengo Y aparte No, no, no Mira, te digo una cosa Como me quedé sin batería Es que me como al demonio Vengo aquí Y lo hago Vale Voy a hacer así Vale Lo veo bastante difícil de llegar Pero es que el otro está peor El otro está peor Guau, chicos Que difícil es la carrera, eh Pero ya sabéis Vale, es por aquí, brother Tú me lo has dicho Tú me lo dices Yo confío en ti Vale, sí Vas perfecto Vas perfecto Vas perfecto Y la victoria va a ser mía No te creas No te creas que la victoria va a ser tuya Porque claro Tú, claro Tú buscas la victoria Yo también la busco No, no, no Vale, vamos a probar el otro, chicos Vamos a probar el otro Y si no, ya sabemos cómo es Voy a probar este Él creo que no lo ha probado, eh Es que este es muy raro Este no me ha parecido ver antes nada Que a lo mejor, eh No, este no es Este no es Lo sabía Sabía que este no era Madre mía Pues es complicado, eh No penséis Eso es difícil Esto es difícil bastante Mira, el tercero ya está aquí El tercero ya está aquí Es que, chicos Me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Él a lo mejor lo ha comprobado Y por eso no pasaba nunca Es difícil Del amor De la baby Tú no dices no Madre mía Que casi me coma y un muro Yo no soy el come muros Oye Un poquito de respeto ¿No? Vale Vamos allá Vamos allá ¿Vale? Yo creo que voy perfecto Voy perfecto No, se la ha pasado Se la ha pasado Se la ha pasado Vale, 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 vale Oh, 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 oh Oh my god Oh my goodness In the people Vale Tenemos Más caminos Tenemos el morado Voy a coger el morado Buah, chicos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Podemos ganar Podemos ganar la carrera Nunca confiaba en mí mismo Hasta el día de hoy ¿Qué ha aparecido la Virgen María A mi casa? Y he dicho Oh Ostras Vale, ya entiendo Ya entiendo un poco Por dónde van los tiros ¿No? Ya entiendo por dónde van los tiros Un poco Que dónde está la meta No la veo Vale, ya la veo Vale, chicos Tenemos una oportunidad Este camino O ninguno ¿Vale? ¿Vale? Por favor Espero que sea este Solo lo digo de verdad Lo digo de verdad Solo lo es Y eso era una Una de esta ¿Cómo se dice? Vale Vale Y si cojo el otro Vale, es el otro, chicos Es el otro Porque es que el turbo Es súper rápido O a lo mejor Hay que esquivarlo Ay, que voy a perder Vale, a ver Mary Xcosi ¿Estás bien de la cabeza? Eh, hombre A ver, estoy bien Pero a veces no me riega Como debe de regar Vale, va Vamos para allá, chicos Última oportunidad Nos quedan Solo un intento Dos personas Vienen por detrás Caja negra futuro Que parecía una risa Pero era un suscriptor Y sí, todo era verdad Y luego está el señor Eh, ¿quién está? Porque no S E-E-Ea-T-U-C-E-I-U-T-I-U-T-I-U O como se llame Es que es un nombre Un poco raro Pero bueno Saludos, brother Vas a perder Y ya está Vale Ahí estamos Y a ver ¿Dónde está? Vale, está Lo veo, lo veo No voy a coger No voy a coger este turbo 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 Voy directo a la meta, por favor, dime que sí, por favor, dime que sí Por favor, dime que sí, por favor, dime que sí, por favor, dime que sí Por favor, dime Ay, de verdad, de verdad Madre mía, la que me acaba de entrar, chicos ¿Cuánto llevamos ya de vídeo? Casi media hora de vídeo, bueno, bueno No pasa nada, la verdad, no os voy a mentir Este vídeo lo voy a subir, va a tardar bastante en subirse Ese es el problema, y aparte que son las 7 y 10 Y lo tengo que subir a las 7 y media, en 20 minutos Lo más posible es que si subo este vídeo Y lo veáis los recientes Los primeros, de los que subo en un minuto, dos, cinco Posiblemente veáis el vídeo a una calidad mínima Pero después ya lo veréis sin problemas Vale Es que a lo mejor me tengo que meter entre Entre esos dos, lo que pasa es que no lo voy a hacer No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Vamos Es que puedo perder, puedo perder, puedo perder Y no quiero perder, soy buena gente Yo nací para esto, para ganar carreras Vale, ahí estamos Vale, y vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir despacio Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio Y ahí Creo que perfecto, ¿no? Ahí estamos Un aplauso, people Pues nada, chicos Tenéis todas mis redes sociales en la descripción Twitter, Instagram y la crib Recordad, suscribiros Activaos la campanita Increíble esta carrera troll Y nada, ya sabéis Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!